Muchas gracias. ¡Salud! ¡Instinto asesino! ¿Seguimos? ¿Cómo estamos? ¡La Tarca! ¡Buena, buena! ¿Estamos despertando o no? Gracias, cabrón, se pasaron. Ya, el siguiente tema, usualmente se lo dedicamos a las mujeres. Quiero escuchar a las mujeres aquí, a ver. ¡Eso! ¡Si me gustan! ¡De nuevo las mujeres! Se pueden poner a bailar aquí al frente con ¡LIFE! 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 LIFE! ¡LIFE! 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 LIFE! ¡LIFE! ¡LIFE! LIFE! ¡LIFE! 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 Let's go 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 Let's go